... Tiene que agarrarse con cuidado porque está muy resbaloso. A ver, agárrate la pared, agárrate la pared. Ahí vemos la dificultad que tienen las personas para avanzar por este lado de la vereda. Diga que el aceite de palma también ha llegado a esta altura. Está muy complicado avanzar por acá, ¿no? Sí, bastante. Me he caído, mira. ¿Está caído ya usted? Sí. Un tráfico infernal, personas en peligro de caerse y varios problemas más... ...fue lo que provocó el derrame de aceite de palma a la altura del kilómetro 7 de la Panamericana Sur... ...en Santiago de Surco. Un choque entre dos cisternas que se dirigían a Lurín provocó que 9.000 galones se derramaran en horas de la madrugada. Independientemente, el camión no se apodó porque había dos camiones para la madrugada de Champalá. Si se importaba atrás de ese camión nada más, nada más, y se ha roto la válvula, nada más. ¿A dónde se dirigían? A Lurín, está viniendo a descargar aceite. Este video muestra la cantidad de aceite que salía de la cisterna y que se esparció a lo largo de 200 metros de la vía principal de la Panamericana Sur. La policía tuvo que cortar el tránsito en esa zona, provocando una fila interminable de vehículos. Una hora, desde acá, desde la Panamericana de acá, una hora, por lo menos de Surco hasta acá. ¿Hay mucho tráfico por ahí? Mucho tráfico, y este aceite de palma, ¿no? Claro. Tiene que ir muy despacio, ¿no? Sí, despacito, porque rebala. Tenemos cerca de un kilómetro de la vía de evitamiento que se encuentra restringida entre lo que es el puente Primavera y el puente Ricardo Palma. ¿El tráfico llega desde dónde? ¿Desde Javier Prado, más o menos? Podría en algún momento llegar hasta Javier Prado, porque el cierre era total. El aceite también llegó hasta la vía auxiliar y la vereda, afectando la fachada del Colegio Franco Peruano. Las personas no podían ni caminar. Está sumamente resbaloso, miren, uno pasa el pie y resbala en cualquier momento, y esto es a lo que se exponen todas las personas. La policía tuvo que colocar una madera sobre el aceite para ayudar a las personas a cruzar y caminar de manera segura. Además, pedían a los conductores circular a poca velocidad para evitar accidentes. Pese a ello, algunos conductores hacían lo que querían. Vean cómo cruzaban por la verma que separaba al auxiliar de la vía principal, aumentando el riesgo de provocar otro accidente. Hasta que finalmente pasó. Una colega de un medio televisivo fue atropellada por un conductor de coaster que no tenía licencia vigente. Se ha podido comprobar de que su licencia está suspendida. Se ha revisado el historial de este sujeto y tiene 63 papeletas que le han sido impuestas entre leves, graves y muy graves, tanto por autoridad policial como por autoridad municipal. Inclusive tiene una deuda pendiente por el servicio de administración tributaria de aproximadamente 25 mil soles. Ante ello, la ATU informó mediante un comunicado que la unidad de placa B3T717 fue internado en el depósito municipal de Campoy. Además, se aplicará una sanción de hasta 17 mil 200 soles al conductor. Los trabajos de limpieza de la vía duraron toda la mañana hasta horas de la tarde.